Me cautiva tu mirada Cuando estoy con él Baby Una hoja es una estrella Y cualquier canción Te amo El mejor de los poemas Cuando estoy con él Tu sonrisa Escudito las palabras Y no puedo hablar Tu mirada Cuando estoy con él Baby Como no amarte Es lo mejor que me ha pasado Amarte es sentir Simplemente Amarte es vivir Amarte es volar Me siento orgulloso de tenerte a mi lado Siempre contigo amor Love you Como el mar acariciando el sol Cuando estoy con él Cuando estoy con él Tú y yo por siempre Tú y yo por siempre Ser presente AcabS Tú y yo por siempre